¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de extensión impositiva a jubilados. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. La Municipalidad de Río Tercero en Córdoba informó que se decidió prorrogar la eximisión impositiva para jubilados y pensionados. La medida alcanza también a personas discapacitadas. Desde la Municipalidad de Río Tercero queremos informarles que al igual que el año pasado, decidimos extender hasta el 31 del 12 del 2022 la eximisión para jubilados de la ciudad, sin necesidad de trámite alguno, se informó. Ya el año pasado se había adoptado dicha medida en el contexto de la pandemia. En aquella oportunidad, a través de un decreto firmado por el Intendente Marcos Ferrer, se había prorrogado la exención. Según se especificaba, la decisión se tomaba a los fines de proteger a todas aquellas personas mayores que deberían realizar los trámites de renovación y, debido a la pandemia, pondrían en riesgo su salud. Esperamos que este tipo de beneficios puedan hacerse extensivos en todo el país, para que los jubilados puedan mejorar su calidad de vida. Asimismo, también se pide desde las distintas asociaciones una tarjeta alimentaria para jubilados, que desde este canal venimos apoyando hace más de un año. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!